La semana pasada tomando el Palau, Manresa ganando en éxito rotundo, ¿no? El partido sí. Ahora con Butey, vaya temporada del jugador galo, Suleymanovic. El balón para Rafa Martínez, no sé si está rozando, Cominitano, y el balón acaba en las manos de Mir, Suleymanovic. Haciendo el pick and roll y molestando suficiente el rebote más. A ver, Rafa Martínez, Suleymanovic, de tres. ¡Oh! Le sale todo ahora a Retravet Bilbao Básquet. Bueno, de Mirivilla, sea cual sea el resultado, saca un poquito más de confianza y efectividad del tiro exterior. ¡Vaya rebote y mate! Ahora han tocado ese balón, lo pierde Dani Pérez, Suleymanovic. Puede hacerlo valer a su favor Retravet Bilbao Básquet. Bueno, vaya minutos de Suleymanovic. Son siete puntos. A él de nuevo, Pera Tumás, Suleymanovic con el Magarity. Suleymanovic es más pesado y le gana ahí por kilos y fuerza a Magarity. Del jugador Lituano en este cuarto, qué buena asistencia ahí para Kravic. Que no consigue, no. A la esquina para Dulki. No. Reboto en los mejores finales de la temporada. Bueno, sin ir más lejos en el... De estos dos, debajo. ¡No, sí, no! Son once victorias para un equipo recién ascendido, no lo olvidemos.